muy buenas tardes queridos amigos bienvenidos a esta su casa periodista digital gracias por acompañarnos gracias por estar siempre presente sin ustedes que sería de nosotros esa es la gran pregunta gracias de verdad por apoyarnos por compartir cada semana cada día nuestro contenido y por remar junto a nosotros las cosas están volviendo difíciles pero tiempos difíciles hacen personas valientes y como decía machado ser bueno es ser valiente así que vamos a intentar ser mejores ser más valientes para enfrentarnos a lo que tenemos por delante y lo que tenemos por delante políticamente hablando el día 28 de mayo que ya parece que vivimos hablando del 28 de mayo tanto tiempo tanto tiempo que parecen todos los días el 28 de mayo no pero llegará un día en el que muchos españoles estarán llamados a las urnas y concretamente los madrileños pues estarán tanto en la ciudad como en la comunidad de madrid una comunidad que hace dos añitos tuvo elecciones pero que ahora hay que repetirlas y por lo tanto vamos a ver lo que sucede aquí en esta casa queremos dar voz a cada uno de los candidatos que se van a enfrentar a ustedes les van a prometer una serie electoral y después ya saben cómo los políticos lo cumplirán o no eso ya se verá pero de momento vamos a ver lo que propone y hoy estamos pues con una aspirante no al título de los pesos pesados sino a poder presidir la comunidad de madrid pertenece a un partido que muchos dan por amortizado pero que todavía sigue dando la batalla todavía quiere enfrentarse a unos comicios estamos con doña luca gómez y ella es la candidata a presidir la comunidad de madrid por ciudadanos doña luca muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a vosotros queda claro que los pesos pesados son otros nosotros somos moscas que tampoco vamos a dejar esto que se lo lleven otros o sea que vamos a ver lo que al final sucede en ese combate aunque sea dialéctico para conocerte un poquito cuéntanos por qué te presentas unas elecciones que tienes de madrileña porque claro vemos a lobato que si es lo vez no que si la otra también se quiere dar a conocer pero aruca quién es aruca porque se enfrenta a estas elecciones y qué es lo que más te transmite de madrid porque a más madrid pues aruca es una persona que desde pequeña ha tenido una necesidad de colaborar en el entorno en el que vive de ayudar a las personas y de tratar de que la convivencia y la vida sea más fácil para todos e intentado canalizarlo a través de asociaciones fui scout después me dediqué también a las asociaciones universitarias y después entré en política y vi que era una forma útil pues de servir a los demás y de ser y de ser sobre todo una persona que fuera un motor de cambio porque sí que creo que la velocidad que tiene la política no es la que yo quiero para mi comunidad y yo creo que los que queremos imprimir ese impulso con más energía pues necesitamos un hueco entonces me dedico a la política vocacionalmente y sobre todo ese servicio y entiendo que la comunidad de madrid necesita como el resto de españa pero en concreto la comunidad madrid un impulso pues para modernizarla yo creo que estamos llevando a cabo políticas de hace muchísimos años que además estamos dando los mismos resultados que hace muchos años y no tenemos por qué conformarnos ni es imposible acabar con por ejemplo el fracaso escolar ni es imposible tener una universidad madrileña entre las mejores del mundo ni cosas a las que nos hemos acostumbrado sin casi darnos cuenta un rincón de esta comunidad que te encante que te vuelva loca pues me encanta mucho el alledo de montejo me gusta mucho además siempre lo cuento que hay una valenciana allí que hace unos arroces que se llama begoña que merece la pena tanto la visita al alledo como el restaurante no 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 y así la tenemos aquí en madrid currando haciéndolo muy requete bien muchas personas de verdad me dicen me suena muy bien lo que dice ciudadanos pero es que no veo que vayan a salir es que no tiene utilidad el hecho de que yo los vote es que es tirar el voto por el sumidero que se le dice a esas personas pues se les dice lo que lo que ocurre con otro tipo de políticas o sea las políticas que el bipartidismo lleva a cabo en este país nos tienen estancados de hace años y esta es una estrategia más para que al final la gente no cambie el voto juegan con algo muy muy típico nosotros en el ser humano que es la ley del mínimo esfuerzo porque necesitamos reservar las energías para otras cosas que nos interesan entonces parece que las opciones de siempre pues son las que te mantienen esa protección y esa seguridad pero al final lo que están haciendo es mantener es una zona de confort incomfortable que nos hace que estemos quedando a la cola de europa y sobre todo cuando tenemos la oportunidad de unos fondos europeos que puede ser la bomba en en esta comunidad pues estamos utilizando los poco o nada estamos utilizando estamos afrontando retos por ejemplo energéticos con fondos europeos que podían tener eficiencia energética muchos de nuestros edificios y los estamos dejando pasar sin ningún problema entonces lo que yo sí que creo es que ese voto útil tiene que ser el voto responsable y el apostar por alguien que realmente quiere hacer otra cosa para producir otra cosa es ayuso una buena presidenta para la comunidad de madrid yo creo que los políticos actuales muchos se dedican a el hiper liderazgo es sólo de fuegos artificiales y de bla 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 y zasca o sea en realidad yo a todos los madrileños o de la comunidad de madrid con los que me encuentro les pregunto tres cosas que haya hecho ayuso por ti son incapaces de decirme tres cosas es verdad que lo manido y lo típico es que ha abierto los bares en la pandemia pero a partir de ahí la gente se ríe el que vota ayuso se enfada conmigo porque le enfrento a cuestiones pues que no son no son cómodas pero nadie es capaz de decírmelo si de a luca gómez depende a la presidenta a 10 ayuso o a mónica garcía yo creo que lo que tienen que plantearse ya es si van a llevar a cabo las políticas que decidimos en ciudadanos si va a haber una revolución inteligente en la que la educación esté personalizada y rescate el potencial de todos los alumnos quitando todo el trabajo administrativo a nuestros docentes cuidando a nuestros docentes haciendo que la inteligencia artificial pueda personalizar esa educación que lo están haciendo países incluso países autocráticos o sea no nos puede adelantar países como china en cuestiones educativas igual que la sanidad igual que otro montón de cuestiones que nosotros creemos que son pilares fundamentales del estado de bienestar y que si no modificamos acabaremos por denostar el estado y que todo el mundo crea que mete más de lo que saca y tengamos un problema real pero si entran en el parlamento la izquierda puede gobernar en madrid los que podemos gobernar somos nosotros si entramos en el parlamento y somos decisivos eso lo tenemos claro de las otras opciones ya hemos aprendido bastante no sólo en madrid en la comunidad de madrid sino en los municipios nosotros creemos que el bipartidismo es algo antiguo es analógico nosotros somos digitales nosotros creemos que la velocidad de la tecnología es tan grande que nosotros no podemos estar con esas herramientas que ellos tienen de hace mucho tiempo entonces lo que deben hacer ellos es plantearse si sumarse a la revolución inteligente de ciudadanos como diría matías prath permítame que insista claro el modelo de mónica garcía y el de ayuso son antitéticos absolutamente están en las antípodas cuál de los dos apoyar cuál de los dos está más cerca ciudadanos este ciudadano de la comunidad madrid es más de centro izquierda es más de centro derecha ustedes han gobernado ya con el partido popular qué va a pasar para que los madrileños lo sepan los madrileños lo que tienen que saber es que el eje izquierda derecha es un eje que es analógico si es que está totalmente fuera de cualquier cuestión que vaya a mejorar nuestra comunidad o sea nosotros somos digitales queremos que la tecnología avance con las personas que si nosotros tenemos bots que no sean los que atiendan a las personas sino los que realicen el trabajo que nadie quiere hacer o sea estamos haciendo convirtiendo una sociedad digital sin ser inteligente entonces lo que sí que tienen que plantear los los partidos que ya sabemos lo que hacen es cómo cambiar todas esas cosas entonces lo que sí que tenemos claro es que si nosotros somos decisivos nosotros lideraremos ese cambio y eso es lo que les aseguramos con el voto útil y responsable a ciudadanos en la comunidad de madrid se arrepienten de los pactos que ha habido en madrid durante estos cuatro años están durando de ciudadanos y ha tenido fuerza política bueno es que ser el capitán a posteriori es muy fácil entonces es verdad que nosotros lo que tratamos es de aprender en todo entonces aprendemos que si nosotros no somos los que lideramos el cambio no vamos a conseguir ese cambio y que la comunidad de madrid necesita esa transformación necesitamos que hay familias enteras con hijos que viven en los paus en los que nos hemos acostumbrado a que lleguen las casas a esos desarrollos urbanísticos sin ningún tipo de dotación sin ningún tipo de dotación sanitaria sin ningún tipo de educación educativa y que cada uno se busque la vida no y también los planes urbanísticos se tardan muchos años en aprobar porque tienen que ir acompasados con el crecimiento de las dotaciones con los servicios y eso nos hemos acostumbrado a muchísimas cosas que cualquier persona que las analice y reflexiona sobre ellas en concreto sería incapaz de pensar que eso tiene que ser así vamos a ser como el sastre de rafael vamos a hablar de medidas medidas concretas la presidenta ayuso prometió en el último acto en el que estuvo presente que esta va a ser la legislatura de la vivienda que proponen ciudadanos en este asunto es una persona joven insultantemente joven y me produce un problema muy grave el salir de mi pisito o mi habitación de alquiler quiero tener una vivienda quiero prosperar como lo puedo hacer me hace mucha gracia que el partido popular se vaya a sumar ahora a la política de vivienda cuando lleva años sin poner en marcha cuestiones que nosotros les explicamos y les intentamos convencer cuando nosotros estábamos en el gobierno nosotros creemos que hay diferentes cuestiones a lo largo y al de la vida de una persona en la que podemos llevar a cuestiones de co-living que son residencias o pisos con servicios comunes en los que puede ser mucho más barata una habitación para que las personas una vez que salen de la educación obligatoria ya pueden incluso asumir ese tipo de viviendas además nosotros creemos que estos co-living pueden incluso compensarse con personas mayores a las que pueden hacer compañía que pueden hacer ser además temáticos con puedan ser científicos que puedan ser sobre robótica que yo creo que la pandemia así que nos ha hecho una cosa que nosotros lo interpretamos totalmente diferente los partidos analógicos lo que hacen es tener un ciudadano desconectado que tiene mucho miedo que ha tenido mucho miedo por todo lo que ha ocurrido y ahora lo que han intentado es canalizar eso que se ha convertido en ira contra alguien contra el otro partido que está ponernos otra vez en el ring cada uno en su esquina y que haya constantemente una campaña electoral que parezca un pesaje de boxeo pero luego no pasa absolutamente nada nosotros creemos que en los suelos dotacionales que tienen los ayuntamientos en los que la mayoría cabe el alojamiento comunitario con alquiler se puede haber hecho muchísimo durante todo el mandato muchísimo durante toda la legislatura y no hay que legislar ni hay que hacer nada nuevo entonces que estamos haciendo perdiendo el tiempo lo que necesitamos es que todos esos años que hemos perdido en esa pandemia y políticamente sean una revolución con la velocidad que imprimimos desde ciudadanos con insisto con nuestra revolución inteligente todo lo demás no es imposible o sea no nos tenemos que que acostumbrar a que sea en campaña electoral cuando nos prometa una vienda yo siempre digo que prometemos cosas mire ahora cuando prometan vivienda seguro que necesitamos empleo porque a lo mejor la crisis que se desencadena acaban teniendo un problema de empleo si no tienes empleo para qué quieres una vivienda y entonces tendremos muchas viviendas no mire usted lo que me tiene que decir es que acompasará todo el desarrollo de sus políticas a lo que esté ocurriendo en el mundo porque eso es lo que nosotros queremos lo que nosotros queremos es que alguien que los nuestros datos no los utilicen sólo para vendernos cosas nosotros queremos que nuestros datos sean utilizados para prever diferentes escenarios y para que las políticas públicas asuman los objetivos que tienen que tener esos escenarios y para eso yo quiero a mis políticos unos políticos del siglo 21 analógicos no digitales y vuestra propuesta es el ecolibin es decir que podamos compartir el hecho vivienda con otras personas sobre una temática concreta nosotros creemos que en los jóvenes el ecolibin funcionaría y muy bien en los muy jóvenes porque nosotros ya nos hemos acostumbrado a que en casa se salga de casa de nuestros padres en españa a los 30 y pico años no mire es que a partir de que una persona pueda tener un trabajo que compatibilice con sus estudios pues puede desarrollar su trayectoria vital en un sitio de ecolibin perfectamente y además si ese sitio está vinculado a lo que está estudiando pues fantástico luego tenemos vivienda en alquiler usted ha visto alguna vez la vivienda en alquiler claro no es no es follower de las políticas desde hace 20 años pero porque es joven pero si no hubiese visto como los pisos son en principio de alquiler y luego acaban vendiéndoselos para que les voten entonces que acabamos con el recurso entonces lo que tenemos es que tener es una variedad primero impulsar los planes generales para que tengan colibin vivienda en alquiler pero vivienda en alquiler para jóvenes y para mayores porque la las personas entran y salen del mercado laboral en función de los ingresos que tienen y del trabajo entonces tiene que haber ese tipo de vivienda para todo tipo de personas después vivienda libre y vivienda de de protección oficial para compra y después volvemos a que cuando uno acaba su trayectoria vital también quiere volver a vivir con gente y no quiere vivir solo en su casa y quiere tener unos servicios domiciliarios unos servicios compartidos que tengan que ver con cuestiones sanitarias cuestiones sociales con servicios comunes y yo creo que que tenemos un amplio abanico que nosotros hemos contado en muchas ocasiones y que ya ya vamos tarde para ponerlo en marcha otra medida que la pasada elecciones el señor Edmundo Bal prometió que el metro pudiera estar 24 horas abierta una cuestión que a mí me apetece bastante y yo creo que a muchos jóvenes nos vendría muy bien y a mucho público en general se sigue prometiendo esto ciudadanos vuelve a prometer que el metro esté 24 horas habilitado nosotros lo que prometemos es que tiene que haber un transporte inteligente lo que no puede hacer es los políticos analógicos decir de un día para otro usted no va a poder salir con su coche de su casa pero qué tipo de política es esa lo que necesitamos es una transición lo que nos ha dicho europa es que hay que hacer una transición ecológica hay que cuidar el planeta se puede ser más o menos creyente en que hay que cuidar el planeta todos los que hemos nacido entre los boomers la generación x y z y todas sabemos que hay que cuidar el planeta o sea no es algo ajeno sin ser agoreros pero sí que creemos que el transporte si nosotros no proporcionamos ese transporte o esas opciones que por ejemplo en la comunidad de madrid hay muchas opciones radiales o sea todas desde el centro a los distintos municipios ahora muchas personas trabajan y necesitan ir de un municipio a otro entonces hay las cuestiones absurdas de que dos líneas de autobús llegan a 20 kilómetros una de otra y son incapaces de cerrarlas para que acaben teniendo muchísima más frecuencia entonces lo que necesitamos es insisto esos datos y toda esa tecnología para analizarlos para que conecte nuestra nuestra región si es útil que el metro esté 24 horas abierto por supuesto que es una utilidad es una necesidad de los de los ciudadanos pero todo esto lo podemos ir haciendo a medida que surjan las necesidades lo que no podemos hacer es tratar de obligar a la gente a que utilice un determinado transporte sin testar si eso va a ser necesario cómo está llevando usted esa marcha de compañeros que se están yendo al partido popular toda esta polémica que está habiendo con los que se denominan tráfico a uno lo está llevando usted lo comentábamos a la hora de comer yo lo que creo es que ahora debíamos hacer como algunos programas de carrusel deportivo con minuto y resultado porque parece una cuestión de ciudadanos y es una cuestión de todos los partidos lo que hay ahora es una competición o sea nos hemos convertido una especie de fichajes de fútbol de invierno y de verano entre podemos y el psoe más madrid la verdad es que es una cuestión pues que hasta cierto punto el transfugismo es una cuestión que está penalizada que es corrupción institucional y si la gente deja un partido y se va a otro pues eso lo entendemos todos con la mayor normalidad pero se está convirtiendo en algo que es noticia y ya la verdad que tenemos aburrido al electorado y a los ciudadanos le voy a preguntar por los diferentes candidatos que se presentan a la comunidad madrid y usted me los define con una palabra con un término con una idea isabel díaz ayuso no sé pero pues es difícil rockstar lo vato me dejas pensando lo vato ni fun y fa mónica carcía demasiado histriónico alejandro jacinto de podemos no te puedo decir nada rocío monasterio de box una pose nos está en madrid muy muy alejado de box no puede ni ver a box yo creo que es que box no es un partido es como ellos mismos dicen es un movimiento y como movimiento pues va desde la izquierda a la derecha está mutando dependiendo de lo que quiera el electorado y a mí eso me marea sinceramente entonces no sé dónde están ellos yo sí que sé dónde estoy yo y es fuera de la izquierda a la derecha y en un eje de partidos analógicos y digitales en el que box está en los analógicos claramente voy a preguntar una pregunta personal si consiguen entrar a la asamblea de madrid una promesa que le haga los madrileños personal el señor gaspar se bañó en wembley aquella vez no sé si usted se va a vestir como begoña villacís del príncipe de veler alguna promesa que le pueda hacer a los madrileños para si ciudadanos entra en la en el parlamento una vez prometí que dejaba de fumar hace 23 años y lo dejé entonces es verdad que tengo que cuidar a ver qué voy a prometer volver a fumar usted no 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 eso por supuesto que bajo ningún concepto pero pero sí que creo que que sí que les puedo prometer que esto va a cambiar radicalmente y lo van a ver desde el primer día y para acabar pues esa es su cámara siempre los políticos os gusta ese minuto de oro famoso pues unas promesas para los ciudadanos y un mensaje de oye que el ciudadano se presenta que el ciudadano se está ahí y que es una opción más política pues queridos ciudadanos yo lo que sí que os prometo es que las cuestiones que tienen que ver con la política van a cambiar os vais a sentir orgullosos y vais a entender que los políticos estamos a la altura de las necesidades y de las circunstancias que un la incertidumbre nos pone ante sí y que estamos todos hartos también de lo que ha habido hasta ahora y os prometemos que va a haber un cambio radical desde el minuto uno pues a luca gómez gracias por estar en periodista digital ánimo con las campañas que suele perder la voz y ese tipo de cosas y nada a ver si pues después de las elecciones pues nos volvemos a ver y comentamos lo importante es no perder la energía que eso estoy segura de que no lo haremos no no y se la ve se la ve con energía muchas gracias a vosotros por la oportunidad pues nada nosotros seguiremos seguiremos comentando la actualidad política tanto en el ámbito de madrid como en todas las regiones de españa' que se enfrentan a esas selecciones como siempre les digo que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros alejen a los niños del televisor y alejenles de Irene Montero que Dios les bendiga